El amor que te dice cosas hermosas Y algunas veces queda una rosa Cuidando el detalle de mi cielo rotina Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque él, que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Solamente si reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soñó, el que te escribe canciones El soñó, cada palabra o detalle que te hace besar No es más que sentir de mi corazón Que te ama de verdad El soñó, el que te ha tocado el alma El soñó, aquel ignorante lo que siento por ti A día Dios me pregunta ¿Qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Porque él, no hace más que romper el silencio Este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema tu centro Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soñó, el que te escribe canciones El soñó, cada palabra o detalle que te hace besar No es más que sentir de mi corazón Que te ama de verdad El soñó, el que te ha tocado el alma El soñó, porque él, ignorando lo que siento por ti A día Dios me pregunta ¿Qué es lo que le dio para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Música 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 Música